En el tutorial de hoy vamos a aprender la regla dos tercios, el primer término y los tonos y los colores. Por ejemplo, el primer término. Podemos ver aquí que esta chica que está en la playa está en más profundidad que estas hojas y podemos desenfocarlos o no. Si desenfocamos lo que está delante, pues da más tono de profundidad. Y aquí es igual, pero lo que han hecho es que han desenfocado las flores que están más cercanas a la cámara y han dejado bien las otras. Las torres y los colores ayudan a representar la perspectiva. Como podemos ver, las torres estas están más oscuras y hacen contrastes con el cielo. Y en esta foto son tonos más claros y son flores y luego arriba una montaña. La regla dos tercios trata de dividir el escenario de la foto en nueve cuadrados iguales. Obtendríamos tres horizontales y tres verticales. Como vemos, el hombre en bici no está totalmente centrado, sino está un poco más al lado. Podría estar para arriba o abajo, perfectamente. Y esta foto es igual, como veis el horizonte y aquí están los acantilados y el barco que tampoco está tan centrado. La regla dos tercios sirve para conseguir fotos más equilibradas. Y en el siguiente tutorial, que será con Ana Guerra, aprenderemos los distintos tipos de objetivos. Gracias. Gracias. Gracias.